Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creando con Sara. Mi nombre es Sara y el día de hoy vamos a hacer manualidades con botellas y también con cucharas. Vamos a hacer estas piñas decorativas, pero que a la vez te sirven para guardar lo que quieras. Puedes poner dulces, tus cables, cargadores, también lo puedes utilizar en tu escritorio para guardar tus clips o algunas notas, post-its, lo que desees. Esta idea está genial, así que espero que te guste. Si es así, dale manito arriba y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita para que sepas cada vez que suba un nuevo video. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a reutilizar una botella de litro y medio de gaseosa y la voy a dividir a la mitad con una tijera. Luego voy a recortar un poco más hacia arriba, justamente donde está esta línea cerca a la tapa. Y nos vamos a quedar solamente con estas dos piezas. Si gustan pueden quemar un poquito los bordes, pero no es tan necesario. Luego vamos a utilizar cucharas de plástico y le vamos a cortar el mango. Más o menos vamos a utilizar unas 70 cucharas para hacer esto. Y no se dejen llevar por los números porque la verdad que esto se me hizo súper fácil y es bastante desestresante, así que sí les aconsejo que lo hagan. Luego para pegarlo pueden utilizar silicona caliente o fría. En mi caso por hacerlo más rápido utilicé silicona caliente, pero de preferencia les aconsejo que utilicen la fría para que el plástico no se deforme. Asegúrese de echarle el pegamento en todas las uniones para que luego no se nos despegue. Ahora vamos a ir colocando la segunda fila y para eso vamos a ponerlo entre las dos cucharas de abajo para tapar todos los espacios. Cuando lleguemos a la tercera fila vamos a ponerle la tapa para que coordine todo y encaje bien. Y para hacer la primera fila de la tapa vamos a colocar solamente el pegamento en la parte de arriba de la cuchara porque queremos que esta tapa se salga. A partir de la segunda capa pues ya pueden ir pegando todas las cucharas y vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Una vez que esté listo vamos a pintarlo. Pueden utilizar pintura acrílica o en spray. En mi caso utilicé la acrílica de la marca Apu y como ven vamos a utilizar poca cantidad y vamos a ir como si estuviéramos limpiando la brocha. Lo dejamos secar para aplicarle después otra capa. Por dentro también le voy a echar un poco de pintura de esta forma para que abarque mejor y lo hacemos secar boca abajo. Ahora vamos a hacer la parte de la corona y para eso voy a utilizar foamy o goma eva. Creo que también le llaman corrospum. Y vamos a dibujar unas hojas delgadas largas. También vamos a recortar un rectángulo. Le hacemos una línea más o menos del centro un poquito más hacia arriba. Y vamos a cortar como unos dientes finos. Después voy a utilizar una bolita o pelotita de tecnopor. La voy a partir a la mitad y esto será para tapar la abertura de la botella. Pero también puedo utilizar un retazo de cartón redondo. Y vamos a ir colocando las hojitas primero por dentro de la boca de la botella. Voy a poner unas tres y luego por la parte de afuera. Tratando de cubrir los espacios voy a colocar las otras. En total se utilizaron 10 hojas. Por último le vamos a colocar esta pieza tratando de cubrir todas las imperfecciones. Y así nos quedaría listo nuestro organizador en forma de piña. Está muy bonito y sobre todo que es decorativo y puede servirte para guardar lo que quieras. Ahora vamos con la segunda idea y para eso voy a reutilizar una botella de gaseosa más pequeñita. Y esta también la voy a reducir. Así que voy a cortar a la mitad y luego voy a ir bajando un poco más. Para que me quede más pequeñito que la botella original. Para esta piña voy a utilizar cucharitas. Y prácticamente vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la piña anterior. Y para esta sí vamos a utilizar pocas cucharitas porque es más pequeño. Más o menos unas 50. Bueno, esta piña yo la voy a pintar de color dorado. Y también aquí he recortado las hojitas para la corona. También es de goma eva pero es de color blanco. Porque de esa forma va a agarrar mejor el color. Y les recomiendo que pongan la corona y todas las hojitas primero. Y después lo pinten. En este caso utilicé 9 hojitas. También le voy a colocar la otra mitad de la pelotita de tecnopor. Para cerrar la abertura. Y una vez que hemos colocado todas estas piezas, pues vamos a pintarlo. Y así nos queda lista nuestra piña para guardar nuestros accesorios. También puedes esconder dinero o lo que desees. Espero que estas manualidades te hayan gustado. No te olvides de suscribirte. Y conmigo será hasta la próxima. Cuídate un montón. Nos vemos. Bye. 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 Bye.